Gracias, presidenta. Con su permiso. Compañeras y compañeros diputados, la brecha de género en nuestro país es un problema estructural que no ha sido atendido de manera adecuada y que a pesar de los avances, este sigue sin poder erradicarse. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía revelan que tan sólo en México las mujeres tienen una doble carga de trabajo, ya que además de desempeñarse en un trabajo remunerado, éstas dedican en promedio 25.7 horas a la semana al trabajo no remunerado en el hogar, a comparación de los hombres quienes solamente dedican alrededor de 11 horas. Para poder reducir esta brecha de género se requiere de un esfuerzo en todos los sentidos, pues esto va desde la inclusión en el ámbito educativo hasta culminar en el ámbito laboral. Para que esto ocurra debemos crear instrumentos que hagan que esta inclusión sea más integral y efectiva y que al mismo tiempo permita aprovechar los beneficios de la igualdad entre hombres y mujeres que tanto se ha buscado. El 24 de marzo del 2020, cuando iniciaba apenas la pandemia de COVID en México, se hizo un llamado por parte del Ejecutivo Federal a las familias, sobre todo a las mujeres, para que asumieran diferentes tareas de cuidados. Culturalmente, hemos creído que estos sistemas de cuidados son tareas específicas de las mujeres porque supuestamente son inherentes a nuestra naturaleza. Sin embargo, hoy podemos discutir estos temas de manera mucho más abierta. Sabemos que estas cargas laborales sobre las mujeres tienen que ver más bien con un sistema cultural que justifica la desigualdad con la tradición. En este sentido, el gobierno no ha hecho su trabajo, lamentablemente. Por el contrario, sus acciones han logrado disminuir todas las alternativas que las mujeres tenían para desprenderse, aunque fuera un poco de esta carga, de estas tareas de cuidado. Con la eliminación de las estancias infantiles, las escuelas de tiempo completo y el resto de los programas que tenían perspectiva de género, las mujeres han perdido opciones para delegar tareas de cuidado a las instituciones. En la bancada naranja sabemos que la legislación vigente no considera las necesidades y efectos que dicho trabajo tienen sobre la vida de las mujeres principalmente. En la bancada naranja sabemos que la brecha de género se puede reducir con las acciones correctas. Por eso hoy presentamos estas dos iniciativas. En la primera proponemos que las niñas, adolescentes y mujeres de cualquier nivel educativo puedan acceder a becas y apoyos económicos que les permitan garantizar su acceso a la educación y con ello reducir las desigualdades a las que se enfrentan. Como segunda propuesta queremos hacer realidad la creación de un sistema nacional de cuidados, esto con la finalidad de que el Estado garantice las políticas públicas requeridas para atender las necesidades de niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, enfermas o con alguna discapacidad. Nuestra propuesta establece los servicios de cuidado como parte del derecho a la protección de la salud. Los define y los incorpora en diferentes ordenamientos jurídicos, entre ellos la Ley General de Educación, en donde además se define como una obligación del Estado. Esto permitirá la implementación de programas y políticas públicas que garanticen el cuidado de las infancias y adolescentes, incluyendo el establecimiento de modalidades de educación de tiempo extendido que provean servicios de cuidados básicos, tales como la alimentación gratuita. Compañeras y compañeros diputados, en la bancada naranja creemos que la presentación de estas dos iniciativas es el primer paso para garantizar que exista un sistema nacional de cuidados que permita que las mujeres dejen de asumir desproporcionadamente el trabajo de cuidado, abriendo espacios importantes para su desarrollo físico, emocional y económico, así como para garantizar que todas tengan acceso a una educación y puedan desarrollarse de forma plena a lo largo de su vida. Desde Movimiento Ciudadano soñamos con un futuro próspero donde todas las niñas y mujeres gocen libremente de todos los derechos en un país donde las desigualdades entre hombres y mujeres sólo sean cosa del pasado. Y aquí quiero hacer referencia a un ejercicio legislativo que realizó la diputada Amalia García y espero que compañeras y compañeros puedan sumarse a estas importantes iniciativas. También, presidenta, si me lo permite, quiero agradecer a cada una y a cada uno de ustedes el tiempo que pude compartir con ustedes. Hoy es la última participación que tendré, pero agradezco mucho su solidaridad, su acompañamiento y espero que las decisiones que se tomen en los subsecuentes sean para beneficio de nuestro país. Es cuanto, presidenta.